Feliz y bendecido día, bienvenidos a los nuevos suscriptores, hoy os hablaré de cómo mejorar la resolución en una directa de StreamYard En alguna ocasión hemos llegado a una directa y al estar usando el programa de StreamYard y tener varios invitados Posiblemente no veamos bien el nombre de los invitados y no podamos saludarlos Pues bien, a partir de ahora eso no va a ser ningún problema, nos vamos a la parte superior derecha donde está esa tuerquita y la pinchamos Saldrá este desplegable que iremos a la parte que pone calidad Y nos saldrá este otro desplegable que iremos a la parte de abajo donde pone avanzada La calidad del vídeo te sale automáticamente a 144 píxeles, pero si queremos máxima calidad le damos a 700 píxeles ¡Chachán! ¿Habéis visto? ¡Se ve perfectamente! Ya sabemos que Dulce Abejita tiene a Jenny de acompañante Con lo cual no hay excusa para no saludar al invitado o los invitados Y no voy a finalizar este vídeo sin aconsejaros el canal de Dulce Abejita Porque tiene unas directas que te lo pasas bomba Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y toca la campanita para que Youtube te avise de nuevos vídeos ¡Hasta pronto!